Desde el 2018, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural DICAR ha sido la piedra angular del programa Respuesta e Integración por la Seguridad Rural RISER, implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD gracias al financiamiento del Burú Antinarcóticos y de aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, INL, por sus siglas en inglés. A través del programa LADICAR, ha modernizado tecnológicamente sus plataformas para una mejor toma de decisiones basada en datos empíricos y verificables. Ha recibido equipamiento tecnológico, incluyendo computadores, servidores y radios, además de una aplicación que permite mayor cobertura y mejor comunicación en el servicio de policía rural. Ha iniciado un proceso de reforma de sus diseños organizacionales para mejorar su capacidad de respuesta contra el crimen organizado. Ha sido capacitada, entrenada y recibió asistencia técnica sobre herramientas prácticas para la gestión territorial de la seguridad y la prevención del delito, que, entre otros logros, permitió capacitar a más de 2.900 personas entre funcionarios de la DICAR, entidades territoriales que desempeñan un papel estratégico en temas de seguridad y a comunidad en general. Ha brindado acompañamiento a la formulación de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana PICS e implementó ocho iniciativas asociadas a estos, en los municipios priorizados con un enfoque rural, comunitario y participativo. Ha impulsado proyectos comunitarios que promueven el acercamiento a las comunidades, la construcción de confianza y contribuyen a la prevención de la delincuencia y criminalidad a nivel rural. De igual forma, la DICAR lideró el desarrollo de 61 iniciativas de prevención que les permitió trabajar articuladamente con autoridades locales y prevenir la violencia del delito, impactando a 83.321 familias, a 1.829 beneficiarios directos y a 1.602 comunidades rurales, que hoy confían y trabajan de la mano con ellos, con nuestros carabineros. Tras estos ejercicios, hoy las mujeres son fuertes, valientes y resilientes. Los hombres son goleadores de riñas. Contamos con embajadores de la legalidad, artistas con raíces sociales y jóvenes emprendedores en cinco departamentos. Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño y Guaviari. Y en siete municipios, Tibú, Sardinata, Caucasia, El Bagre, Puerto Tejada, Tumaco y Calamar, que se han convertido en agentes de cambio en sus comunidades. El fortalecimiento de la DICAR a través del programa RISER ha impactado positivamente las vidas de las generaciones actuales y las que están por venir, transformando sus vidas y sus realidades en el corto y mediano plazo, teniendo todo el potencial para generar un efecto aún mayor en el tiempo. Hoy, el resultado es una DICAR más fuerte, más capacitada, con mayor eficacia de respuesta y con mejor relacionamiento con la comunidad. Quedan grandes retos y compromisos en la construcción de ambientes y territorios más sanos, seguros y en paz. De relaciones aún más sólidas y perdurables en el tiempo con la comunidad, con otras instituciones y en general con la ciudadanía. Permitiendo la prevención de delitos, entendiendo las necesidades de la población rural para dar respuesta a su demanda de seguridad y justicia. Porque en Colombia, la seguridad está en manos de todos y todas.